Oigan, miren aquí si me atienden bien Y de repente vino mi hermano mayor Y me dijo Y yo le dije Y esto, ¿por qué no me lo cubrió? Pues porque no es así ¿Y por qué no es así? Porque no regalamos chocolate Y me le quedé mirando y dije Ah, usted no me vuelva a atender Pinche gorda culera Y me fue la chingada